Hola, soy Isabel García, responsable de la gestión de los donantes de la Fundación Agua de Cuco. Me encantaría contar con tu presencia para las meriendas virtuales que van a tener lugar los jueves por la tarde online. Queremos agradecerte en estas meriendas virtuales, en las que gracias a tu colaboración podemos dar continuidad a nuestros proyectos en el sur de Madagascar y en Camboya. Y aprovechar que aparte de agradecerte a la colaboración, puedas invitar a algún amigo o conocido que quiera saber un poco lo que estamos haciendo en este momento. Y sobre todo, cómo estamos resolviendo la situación tan difícil que nos ha tocado vivir a todos. Os esperamos los jueves por la tarde. Es muy fácil. Simplemente hay que pinchar en el enlace que apareciera debajo del correo y ahí estaremos para compartir un rato entre todos y que podamos daros las gracias desde Agua de Cuco por todo lo que lleváis haciendo durante todo este tiempo. Gracias. Gracias.